ATM 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 Te dijeron que por fin me muero. Ven acá, ven acá. Pinta en tu rayita dos centímetros de un beso. Y yo, me hace cuenta el esfuerzo. Ya no te agarra cuando terminemos este juego. Tal, tal, de aquí yo no me muevo. Te he dicho que me sigo. Si mientes me da igual, siempre lo haces mal. Mis ojos te dijeron que por fin me muero. Ven acá, ven acá en tu catálogo. Siento dos capítulos tirados en el suelo. Dos, tres, dos, dice lero, lero. Que no te atreves a salir del agujero. Y yo, te sigo lo que quiero. Te he dicho que me sigo. Te he dicho que me sigo. Pinta en tu rayita dos centímetros de un beso. Y yo, me hace cuenta el esfuerzo. Ya no te agarra cuando terminemos este juego. Tal, tal, de aquí yo no me muevo. Te he dicho que me sigo. Te he dicho que me sigo. Te he dicho que me sigo. Por saltar hay que sentir que este viejo ritmo te va a divertir. Te he dicho que me sigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!